Hola que hay, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a dar unas nociones muy básicas sobre el uso de los modos de fusión en Photoshop. Mirad, los modos de fusión son una herramienta, una característica que viene desde hace años en todos los programas de la familia Adobe y en muchos otros que la mayoría lo han ido copiando de Adobe, ya sean programas de lo que sea de animación, de 3D, de ilustración. Aquí en esta página web podéis ver un ejemplo de cosas que se suelen hacer en diseño gráfico con modos de fusión, aquí tenéis un montón de ejemplos. Se usan en muchísimos campos, en fotografía, en diseño, en ilustración, para hacer sombras, brillos, en vídeo, composición de vídeo, edición de vídeo, mirad, aquí tenéis ejemplos, veis, aquí tenéis ejemplos más vectoriales, obviamente en Illustrator están, en InDesign están, en After Effects están, de hecho After Effects creo que es el programa que más modos de fusión tiene. Y bueno, si queréis saber lo que son así como súper exactos podéis iros a la Wikipedia, que vienen explicados en inglés. Me temo que no vienen explicados así como súper exactos en español, pero si os gusta saber con números exactos qué es lo que está pasando, los modos de fusión básicamente lo que hacen es hacer una aplicación matemática, o sea una operación matemática, entre los colores de una capa y los colores de la capa que está por debajo, ¿de acuerdo? Al final se funden y dan diferentes resultados dependiendo de cuál sea el modo de fusión que hemos elegido. ¿Veis? Aquí te explica uno a uno lo que es el modo de fusión normal, el dissolve, multiply y screen, que son multiplicar y trama, que son los más comunes, y bueno, overlight, superponer, en fin. Si a alguien le interesa, en Wikipedia en inglés viene explicado a la perfección qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Yo no voy a profundizar en eso, yo me voy a ir a Photoshop, vamos a empezar sin más el ejercicio y os voy a explicar muy por encima en qué consisten. Vamos a hacer todos con esta fotografía, de la cual partimos. Bueno, hay muchas formas de operar, pero yo lo que voy a hacer es que voy a quitarle el candado a esta capa, ¿de acuerdo? Si queréis le podemos poner, pues no sé, fondo, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar sin más a ir uno a uno haciendo los modos de fusión que nos piden en este ejercicio. En este ejercicio, si echamos un vistazo a la carpeta, hay dos partes. La parte A, que es básicamente probar con esta fotografía a ponerle muchos modos de fusión con un color sólido y con mapa de degradado, que luego explicaré lo que es. Y luego hay una parte B, que es esta composición, ¿de acuerdo? Hecha en Photoshop, pero luego llevada a Illustrator. Luego cuando lleguemos lo explicaré. Vamos a empezar sin más viendo la parte A. En la parte A vamos a empezar con fusión con un color uniforme. Es decir, lo que vamos a fusionar es una fotografía, la de esta chica, con colores uniformes. Dentro de la carpeta fusión con colores uniformes, yo he diferenciado cuáles son las más comunes. Y luego otros que son menos comunes. A su vez he hecho carpetitas, para que entendáis, porque los dos modos de fusión más comunes que hay, que son multiplicar y trama, en diseño gráfico sobre todo se suelen usar siempre con fotografías en blanco y negro. Aunque no tiene por qué, pero es como lo más común de los comunes. Entonces vamos a empezar por esos dos. Primero el resultado multiplicar y luego el resultado trama, ¿de acuerdo? Bien, además para esto vamos a necesitar este archivo de texto en el cual vienen explicados los valores de los colores. En realidad solo vamos a usar dos colores, un amarillo y un azul, pero los quiero tener aquí. Entonces, volviendo a lo que os estoy diciendo. Necesitamos fusionar esta foto con un color sólido, ¿de acuerdo? Aquí, fusión con un color sólido, un color uniforme. Bien, vamos a empezar por multiplicar, pero dice con una imagen en blanco y negro. Esta imagen no es en blanco y negro, es en color. Vale, vamos a convertirla a blanco y negro. Antiguamente la gente lo que hacía para convertir una imagen a blanco y negro, era que le decía imagen, modo, escala de grises. Esto lo que hacía realmente no era tanto convertirla a blanco y negro, sino cambiarle el modo de color. Veis que pone aquí gris, que es algo bastante más complejo porque pasa de tener tres canales RGB, pasa a tener un solo canal, que es el canal de gris. Este modo de color tiene su finalidad, sobre todo que la fotografía ocupe menos cuando es una fotografía en blanco y negro, pero no es el modo más recomendable actualmente de convertir una foto en blanco y negro, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos el ajuste blanco y negro. Si le decimos imagen, ajuste blanco y negro, pues es destructivo, ¿vale? Nos sale este panel que básicamente lo que nos dice es qué quieres hacer con los rojos presentes en la imagen. ¿Quieres que sean más claros? ¿Quieren que sean más oscuros? Esto se puede hacer así a manita, ¿vale? O se puede hacer con el dedito, que es poniéndote aquí directamente encima de la imagen, tú pulsas, por ejemplo, en el fondo y al ponerlo hacia la derecha, él detecta con el cuenta gotas que ese fondo es de cian, bueno, son tonalidades cianes, y al pasarlo a la derecha lo que estás es aclarando los cianes. Si vas para la izquierda lo que haces es que oscureces los cianes, ¿de acuerdo? Pero una vez más os digo, esto sería destructivo, hacer esto. Destructivo quiere decir que si el efecto se produce, te cargas la capa y ya está, seguimos en modo RGB, con lo cual se puede trabajar a color, que es lo que queremos, pero yo soy como un poco paranoico de los flujos de trabajo no destructivos, así que lo que vamos a hacer es que vamos a convertir la foto en blanco y negro con una capa de ajuste. Aquí abajito le decimos capa de ajuste. Las capas de ajuste la ventaja que tienen es que siempre se pueden borrar, retocar, vamos a decir blanco y negro, ¿vale? Las capas de ajuste, como digo, la ventaja que tienen es que primero se puede quitar el ojito, si no te gusta la puedes tirar a la basura, ¿vale? Si has decidido que lo querías así y luego te arrepientes, puedes pulsar aquí, doble clic y entonces puedes cambiar, por ejemplo, con este dedo, que es el equivalente al cuenta gotas, puedes ponerle que el fondo sea más claro, ¿entendéis? O sea, se puede retocar siempre, tantas veces como quieras. Las capas de ajuste es la mejor forma de trabajar, no destructiva, y ya está. Ahora que tenéis que saber una cosa. Cuando se trabaja con capas de ajuste, aquí en principio parece que no sucede nada porque solo hay una capa de color, o sea, una capa de fotográfica de fondo y no hay nada más en medio. Pero tenéis que saber que todas las capas de ajuste afectan a todo lo que tengan debajo, a todo. Es decir, si yo estuviera haciendo, por ejemplo, un fotomontaje, no sé, o quisiera hacer un elemento gráfico, voy a hacer, para no perder mucho tiempo, voy a hacer un elemento gráfico. Vale, este elemento gráfico, por ejemplo, ¿no? Que es de color azul. Si yo este elemento, por lo que fuera, estuviera debajo de blanco y negro, automáticamente se va a convertir a blanco y negro. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por debajo de esta capa, se va a convertir a blanco y negro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que solemos hacer es que vinculamos la capa de ajuste a aquella capa que tú quieres que afecte. Ejemplo, voy a vincularla solamente a la elipse, no a la de foto de fondo. Entonces, ¿cómo se vincula? La forma más fácil es pulsando Comando o Controlling en Windows. Es decir, te pones en la capa de ajuste, la seleccionas, pulsas Comando. Un segundín. Se me ha ido la pinza. No es Comando, es Alt. ¿Vale? Es Alt, Click. Vaya. Está atrasando un poquito. ¿Veis lo que sucede cuando pulso Alt? Aparece este símbolo de flecha hacia abajo cuando yo pulso. De repente, esa flecha está apareciendo aquí. ¿Qué significa? Oye, mira, esta capa solo afecta a esta capa. Con lo cual, ah, mirad. Lo que era azul se ha convertido en gris oscuro. ¿Lo veis? Y el fondo queda sin aplicarse el efecto. Para quitarlo, igual, Alt, Click. ¿Veis? Ahí hacéis Alt, Click. Tenéis que hacer el Alt, Click o el Click en medio de las dos capas. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero decir es que vamos a acostumbrarnos a asociar las capas de ajuste a las fotos. ¿Vale? En este caso, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una duplicación de esta capa de fondo con Comando J, que es como la forma más rápida de duplicar. Y vamos a hacer que se asocie con Alt, Click, esta capa al fondo. ¿Vale? Le voy a quitar el ojito a esto, aunque no es necesario, pero se lo voy a quitar para que quede más claro. Y ahora vamos a empezar ya, por primera vez, por fin, con este que se llama modo de fusión multiplicar. Os cuento. Modo de fusión. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y ahora mismo tenemos que hacer colores sólidos. ¿Veis? Color uniforme. Pues venga, vamos a coger un color uniforme. ¿Dónde se hace un color uniforme en Photoshop? La forma no destructiva que es ideal para hacer colores uniformes es sacar una capa de relleno de color uniforme. Se llaman así. Capas de relleno de color uniforme. ¿De acuerdo? Estas tres capas primeras que tiene Photoshop se llaman capas de relleno. Y todas las demás se llaman capas de ajuste. ¿De acuerdo? Entonces, capa de relleno de color uniforme. ¿Qué sucede? Nos aparece aquí una nueva capa que se llama relleno de color. Uno, por lo que sea. Nos dice que elijamos el color. Bien. A ver, concretamente multiplicar, si me voy al documento de texto, me dice que multiplicar, bueno, viene desordenado, lo siento. Multiplicar, esto tendría que ser así en realidad. Multiplicar nos dice que es con un amarillo que es 45, 100, 100. Pues venga. Vámonos a Photoshop y hacemos aquí un amarillo que es 45, 100, 100. ¿Vale? ¿Qué hace un color sólido? Pues un color sólido, si lo pones arriba del todo, te tapa, pues todo. Ahí tienes un rectángulo, que por cierto lo puedes mover si quieres, creo, con la flecha. No se mueve, no sé por qué. Pero el caso es que te tapa todo. Si tú le quitas el ojito, ves lo que hay debajo. ¿De acuerdo? Bien. Lo puedes poner si quieres debajo. Aquí. Ahora lo que sucede es que esto convierte en blanco y negro esto, que a su vez tapa todo. Tapa esto. Los modos de fusión, algunos de ellos, al final da igual que lo pongas. Pongas en la capa esta de color sólido o que lo pongas en la capa esta. ¿De acuerdo? Lo importante es que lo pongas siempre en la capa que esté por encima. ¿De acuerdo? Porque lo que hace es mezclar. Vamos a seleccionar esta capa y aquí donde dice normal, que es el modo de fusión normal, que viene a significar sin modo de fusión, pues le vamos a decir multiplicar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué es el modo de fusión multiplicar? Os voy a explicar muy por encima lo que son los modos de fusión, los tipos que hay. Si os fijáis, aquí vienen separados por unas rayas. ¿De acuerdo? Esto tiene cierta lógica, ya que estos que están aquí en el primer apartado son modos de fusión que oscurecen. Como resultado final dan algo más oscuro que la fotografía de la que tú partes. ¿De acuerdo? Todos los que están aquí, veis que pone oscurecer, multiplicar, tal, todos los que están aquí aclaran. Es decir, al final te dan un resultado como más claro. Lo que hacen es que los tonos oscuros los disminuyen y es igual que aquí lo que hacen es que los tonos claros los disminuyen. Todos los que están en este apartado, superponer, luz suave, tal, tal, lo que hacen es dar contraste. Lo que se cargan son los tonos medios. ¿De acuerdo? Cuando contrastáis ya sabéis que resaltáis los tonos claros y los oscuros, cargáis los medios. Y estos que están aquí, pues son normalmente efectos que tienen que ver con la inversión, con el negativo. Hay diferentes explicaciones, pero básicamente la mayoría de los que te dan un resultado como negativo o algo así. Y estos últimos, los de tonos, saturación, color y luminosidad, lo que te dan, lo que hacen es jugar con el color. Sirven mucho para colorear. Algunos sirven para... el de color, por ejemplo, sirve para colorear una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, el normal y el disolver, digamos que no tienen una fusión como tal. ¿Vale? Lo que hacen es dejarlo con los brillos y las sombras normales. Vamos a empezar por multiplicar. Los más comunes son multiplicar y trama. ¿De acuerdo? En inglés este es multiply y este es screen. Pues multiplicar lo que hacen, básicamente, es... Fijad lo que teníamos. Voy a poner normal. De hecho, si queréis, lo podemos poner así. Y se lo voy a poner a la fotografía esta, quizás para que lo entendáis mejor. Mira. ¿Qué hace multiplicar? Bueno, literalmente lo que hace es multiplicar los valores RGB de cada píxel de una capa por los valores de otra capa. Eso lo podéis ver en la página que os pasé antes, pero... La forma fácil de entenderlo es multiplicar se carga el blanco. O sea, es como que anula el blanco. ¿Veis? Aquí veis que la chica tiene todo el fondo blanco. El blanco de los ojos, nunca mejor dicho. Fijaos los brillos en las orejas. Cuando yo le diga multiplicar, el blanco de la foto desaparece. ¿Y qué hace con el blanco de la foto? Me muestra lo que haya debajo. En este caso, lo que hay debajo es un color sólido. ¿De acuerdo? Si tuviéramos otra cosa, me mostraría esa otra cosa. No sé. A ver, por ejemplo, voy a abrir un segundito. Esta fotografía de la parte B. No sé si es el mejor ejemplo. Ahí, señor. Que me han cambiado el Photoshop. Ahí, que me la han cambiado. Dios mío, no lo veo. Vale. Fijaos. Al final, lo que hace es que la parte blanca desaparece y deja ver lo que haya debajo. Veis que esto me está pasando por esto que está activado. Seleccionar la capa automáticamente, que a mí no me gusta. Y siempre lo tengo desactivado. Vale. Lo que hace es fusionar. No sé si lo veis, pero al final funciona. Las zonas blancas las termina fusionando. Bueno, no sé si ha sido un buen ejemplo, pero que sepáis que con un color sólido, al final lo que hace es que desaparece el blanco y te lo sustituye. Y claro, en las zonas que son grises claras, te pone ese amarillo, pero como si fuera más oscuro. Al final, multiplicar lo que te va a dar siempre es un resultado más oscuro. ¿De acuerdo? Como conclusión, multiplicar te quita el blanco y te respeta el negro. El negro, si las pestañas son negras, te las deja negras. ¿Vale? Si el hueco aquí entre la nariz, los dientes y tal es negro, el pelo es negro, te lo deja negro. ¿De acuerdo? Este es uno de los efectos más comunes que se suelen ver en diseño gráfico. Que es poner un color sólido de fondo, o por encima, da igual, y una fotografía en blanco y negro. Como digo, multiplicar desde esos modos de color en los que tú puedes ponerle a la fotografía el modo normal y al color el modo multiplicar por encima y al final te da el mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer una cosa. Estos tres, con shift, los voy a seleccionar y voy a crear una capa. A esta capa la voy a llamar multiplicar. ¿Vale? Incluso a su vez lo que voy a hacer es crear una capa que se llame blanco y negro y esto lo voy a meter ahí. ¿Vale? Y ahora este lo voy a duplicar con comando J. Y le voy a decir que se llame trama, porque es el siguiente que vamos a ver. De hecho, le vamos a poner el número, que es 2, y a este le vamos a poner el número, que es 1. Vale, y esto lo vamos a subir para acá. Ok. Multiplicar y trama. A esto le vamos a quitar el ojito para que veáis lo que estamos haciendo. Vamos con trama. Desplegamos aquí. Lo único que quiero que hagáis es que seleccionéis esta capa y en lugar de multiplicar le pongáis trama. Bien, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo. Trama es justo lo inverso a multiplicar. Os dije que todos estos oscurecen la imagen y todos estos aclaran la imagen. Bien, pues trama es uno de los que aclaran. Al final te deja la imagen como más clara de lo que está así. Pero además de que te la deja más clara, como la estoy fusionando con un color sólido, te la aclara fusionándola con un color sólido. Este es otro de los ejemplos más típicos que se usan en diseño gráfico. Básicamente consiste en convertir en blanco y negro una fotografía y ponerle por encima o por debajo un color sólido. ¿Qué es lo que sucede con el modo de fusión trama? Si en multiplicar desaparecía el blanco y el negro se quedaba totalmente como estuviera de color negro, en trama lo que sucede es que el negro adquiere el color que le estés fusionando. ¿De acuerdo? Es como que estés coloreando el negro, pero quien dice el negro dice también todas las tonalidades de gris. Si hay un gris oscuro se convertirá en un amarillo oscuro, si hay un gris claro se convertirá en un gris claro, en un amarillo claro. ¿De acuerdo? Entonces trama es una forma de colorear en el caso de que lo uséis con un color sólido y una fotografía en blanco y negro. ¿Vale? Igual os parece todo un poco confuso, pero esto es como el ABC de los modos de fusión en diseño gráfico, porque estas dos por lo menos hay que dominarlas porque se usan muchísimo. ¿Vale? Vale, pues venga, vamos a seguir. A ver, dentro de lo que sería aquí efectivamente, tenemos los más comunes que son con una imagen en blanco y negro y otros menos comunes que son con una imagen a color y con una imagen en blanco y negro. Vale, pues ya que estamos, vamos a hacer estos tres. Por cierto, que creo que me he equivocado de color porque este efectivamente era en azul, así que vamos a hacer una cosa en azul que es 254, 160. Pues venga, 254, aquí se le da doble clic y se le escribe 254, 160. Esto es una de las grandes ventajas de trabajar con un color sólido. Que puedes jugar a ver qué color te gusta más para colorear la imagen. Más oscuro, más intenso, más desaturado. ¿Vale? Es una cosa súper útil. Pues nada, vamos a quitarle esto y como digo, vamos a seguir con los que son menos comunes, que los he puesto aquí simplemente para que experimentéis un poco y no os suena a chino. Con una imagen en blanco y negro, pero menos comunes. Es pues luz fuerte. Pues venga, ya que está aquí esto hecho, pues le damos a comando J. A ver, le decimos 3. Bueno, de hecho es que lo que voy a hacer es duplicar ya. Vale, este se va a llamar superponer, creo que es. No, luz fuerte. Luz suave y superponer. Vale, pues ya simplemente es ir jugando con esto para que veáis cómo funciona. Luz fuerte. Vamos a ponerle el ojito. Vamos a ponerle lo más importante, que la capa de relleno de color azul, en lugar de trama, me diga superponer. Fijaos, está en el grupo de los que contrastan. Por eso, si os fijáis, la imagen queda mucho más contrastada que el original. Pero como está contrastándose y fusionándose a la vez de azul, pues se produce un contraste más, se convierte en azul. Es un coloreado, es otra forma de colorear con más contraste, así de sencillo. En este caso, no recuerdo si luz fuerte es con el amarillo. Vale, pues entonces tengo que volver a coger el amarillo. Si os da pereza, podéis intentar cogerla de aquí. Mirad, cuento cómo lo estoy haciendo. Despliegas esta capa, arrastras hacia abajo. Tened cuidado antes de soltarla. Te pones encima de la carpeta que se llama luz fuerte, pero antes de soltar, importantísimo pulsar alt. Porque si no pulsas alt, no te lo va a duplicar. De hecho, me la estoy liando. Es que me confundo con Illustrator. Aquí tienes que pulsar alt antes de arrastrar. Alt y arrastras. Vaya, ya no la metí en la carpeta. Alt y arrastras a la carpeta. Pulsando alt en Photoshop siempre hay que pulsar alt antes, a diferencia de Illustrator que se puede pulsar después. Bien, ahora lo que tiene es una mezcla de azul y amarillo. Con lo cual hay que quitar el azul este. Fuera, papelerita. Y a esta capa que está en multiplicar le decimos superponer. Ok, creo que era este. Vaya, con superponer, que es luz fuerte. Ahí estamos. Vale, fijaos que luz fuerte lo que está haciendo es que igualmente me está anulando el blanco como si fuera a multiplicar. E igualmente me está coloreando el negro de amarillo como si fuera trama. O sea, luz fuerte es como una combinación entre multiplicar y trama, ¿no? A mí me parece bastante interesante. Pues nada, vamos con luz suave. Luz suave, ¿qué color es? Azul y superponer también es azul. Vale, pues venga. Luz suave, solo tendremos que venir aquí y decirle luz suave. Igual, este es lo mismo. Es uno de los que están en contrastar. No es tan fuerte como superponer, contrasta y colorea, pero no tan fuerte. ¿De acuerdo? Alguna gente utiliza los modos de fusión incluso para contrastar imágenes. En lugar de usar brillo contraste, usar curvas, yo no lo haría, me parece. Pero mucha gente duplica la imagen dos veces y le pone a la de arriba, pues, yo qué sé, por ejemplo, oscurecer, suavizar. Bueno, cada maestrío tiene su libro, cada uno tiene su forma de trabajar. Luz suave y nos falta superponer con la misma fotografía, con lo cual le pongo el ojito y aquí le pongo a la capa esta superponer, que está dentro del mismo grupo de contrastar, ¿vale? Ojo, tened mucho cuidado porque no es lo mismo poner el ratón en la carpeta que ponerlo en cualquier capa. Cuando tú lo pones en una capa, te dice aquí, esto tiene superponer, te dice aquí, esto no tiene nada y aquí te dice, esto normal. Pero cuando tú lo pones en la carpeta, por ejemplo, aquí, te dice, esto es pass-through. Pass-through en inglés significa atravesar, ¿no? Bueno, básicamente, lo que te está diciendo es que no se está fusionando con nada de debajo. Cuando tú le pones los ojitos a las otras carpetas, no se está fusionando, ¿de acuerdo? Si tú quieres que se fusione, pues tienes que elegir la carpeta entera y decirle algo, tipo multiplicar o algo así. Pero esto lo vamos a ver después en el otro ejercicio, para que entendáis que las carpetas también se pueden fusionar con modos de fusión, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a acabar entonces ya con los que llevan una imagen a color. O sea, blanco y negro. Ahora vamos a poner los que llevan a color. Vamos a crear una carpeta que se llame a color y vamos a poner el número 6. Por ejemplo, una carpeta a su vez que se llame 6 color. Color es un modo de fusión, ¿de acuerdo? Y ahora dentro de color, pues arrastro esta capa de fondo, por ejemplo, ahí. Le pongo el ojito para empezar a ver qué es lo que voy a hacer. Le voy a meter, en este caso es el amarillo. Vale, sí, este también, me parece raro. El amarillo, que lo voy a sacar de aquí mismo. Recordáis, alt, arrastra, si lo metes aquí arriba. Ojo, aquí no hace falta capa de ajuste de blanco y negro porque no quiero colorear la foto en blanco y negro. Los modos de fusión se pueden aplicar con cualquier fotografía y en este caso le vamos a meter un modo de fusión al relleno y no lo vamos a poner blanco y negro. De esa forma lo que haces es que consigues una mezcla como si le hubieras puesto un filtro, un acetato o algo así. Por ejemplo, multiplicar en este caso, te colorea, ¿no? De alguna manera te colorea la foto de amarillo, tened en cuenta que esta foto tiene un fondo cian y tal. Pero te lo colorea como si le hubieras puesto un filtro, pero realmente se sigue viendo que los labios son rojos, que los ojos son azules, se sigue viendo más o menos, ¿no? Es como si le hubieras puesto una gelatina o algo, pues, en fin, eso es lo que hace. En este caso lo que queremos usar no es el modo de fusión multiplicar, sino el modo de fusión color. Que, curiosamente, nos colorea la foto, porque este modo de fusión colorea las fotos. Entonces, es como peculiar, ¿de acuerdo? Antes dije que daba igual poner el color por encima que por debajo. Tened cuidado porque no siempre da igual, ¿eh? O sea, voy a poner normal y voy a poner la foto por encima. Es que no todos los modos de fusión reaccionan igual si están uno encima que el otro. Mira, si le pongo color a la foto y esto no tiene modo de fusión, sale una cosa muy rara, ¿de acuerdo? Sin embargo, si a esto le pones el modo de fusión color, reacciona coloreando con esto de aquí arriba, esto de aquí abajo, ¿de acuerdo? Esta es la lógica del modo de fusión color y la lógica de que los modos de fusión no siempre tienen que estar indistintamente una foto encima de la otra. Vale, pues vamos a duplicar, no sé cuántas veces era, a ver, son 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pues venga, ya la he liado. Se llama multiplicar. El 8 es tono. El 9 es superponer. Y el 10 es saturación. Ok, pues venga, vamos a quitar los ojitos para empezar a ver qué es lo que estamos haciendo. Así que le podemos quitar también esto. Color ya lo hicimos. Vamos con multiplicar. Multiplicar, ya lo hemos visto lo que hace, ¿no? Cuando se trata de hacerlo, un color sobre una fotografía a color, como que te lo hace así en plan, como que si le pusiera un, ¿vale? Un filtro de acetato. Y ahora, a este de aquí le vamos a poner modo de fusión tono. Tono también está en el grupo de los modos de fusión que juegan con el color, ¿de acuerdo? Esto altera el color. De hecho, aquí a simple vista se ve que lo que está haciendo es coloreando la fotografía con tonos ocres, con tonos así amarillentos, pero a la vez la está desaturando. O sea, ha desaturado mogollón la foto, o por lo menos me lo parece a mí. Y lo que está haciendo es sustituir los rosas o no sé qué por eso, ¿de acuerdo? De hecho, los labios que son rojos se convierten en color rarísimo. Y ahora, superponer es con color azul y saturación es con color azul. Entonces, vamos a hacer una cosa. De aquí vamos a borrar esto. Y de aquí vamos a borrar este. Vamos a coger el tono azul de aquí, que creo que estaba aquí. Vamos a arrastrar con alt. Lo vamos a meter ahí. Y con alt lo vamos a meter ahí, ¿vale? Ok. Pues venga. Ponemos el ojito a superponer. Y a este modo de fusión le decimos en lugar de trama, pues superponer. Esto es para que experimentéis. Fijaos cómo queda, por ejemplo, trama. Queda súper bonito. Queda así como una especie de fotografía años 80 o qué sé yo. Queda así como muy lavada la foto. Hemos dicho superponer. Superponer a los que contrastaban, ¿os acordáis? Lo que está haciendo es colorear la foto, le está dando cierto toque azul, por eso los labios se quedan así, pero al mismo tiempo está saturando. El pelo se queda azulado, pero al mismo tiempo funde. Satura y funde, ¿no? Y por último, saturación. Le vamos a poner a este el modo de fusión, saturación. Y como el propio nombre indica, lo que hace es saturar, ¿no? O sea, te da aquí como un halo súper fuerte. Es como que el fondo que era cian clarito te lo deja cian fuerte. Y eso es lo que está haciendo. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Si queréis comprobar lo que hace cada uno, lo vais repasando y listo. Bien, estos son básicamente modos de fusión con color sólido. Así que para complicarlo más todavía, le vamos a hacer aquí una carpeta que se llama color sólido. Y estas dos las voy a meter aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es una carpeta que se llama mapa de degradado. ¿Qué es el mapa de degradado? A ver, el mapa de degradado es realmente una capa de ajuste, es un tipo de ajuste que trae... Vamos a volver para atrás. Recuerdo que en la parte A del ejercicio tenemos fusión con un color uniforme y fusión con mapa de degradado. De hecho aquí es color uniforme. Y otra que es mapa de degradado. Lo más común, pues con una imagen a color, modo de fusión normal. Este es como el súper común. Al final yo me quedo contento si después de este ejercicio comprendéis que los modos de fusión son lo que son, que se usa mucho en diseño gráfico, pero que la mayoría de las veces lo que tenéis que aprenderos es el multiplicar el trama y el mapa de degradado tipo normal. ¿Vale? ¿Cómo se utiliza? Pues muy sencillo. Vamos a hacer una carpeta que se llame uno normal. Estos son como los más comunes. Imagen a color. Imagen a color y blanco y negro. Pues venga, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una imagen, uno que se llame a color y otro que se llame blanco y negro. Estos dos los vamos a meter en mapa de degradado y a su vez el normal lo vamos a meter en a color, porque creo que es uno de color. Vale, igual estoy liando mucho. Os lo cuento ahora. La foto esta. Pues esta foto ya la voy a duplicar, comando J, y la voy a meter aquí en normal. Bien, ¿qué es un mapa de degradado? Un mapa de degradado es un ajuste. Lo puedes poner de imagen a ajuste, pero como siempre al final es destructivo. Está por aquí, mapa de degradado. Lo que hace básicamente es mapear la imagen. Mapear la imagen significa como que toma como referencia este degradado que tú eliges aquí, que puedes elegir alguno de los que vienen, y mapea las sombras, las luces, los brillos, ¿no? Las sombras y los tonos medios los mapea según este degradado. Entonces, claro, si haces un degradado de solo dos tonos, pues puedes obtener resultados interesantes como este. Si te parece que la imagen está muy rara, pues basta con que le des a invertir y se verá ligeramente distinto. También se verá rara, pero al menos no se verá invertida. Básicamente lo que me está haciendo aquí es que el tono que está a la izquierda es como las sombras, ¿no? Y el tono que está a la derecha es más bien como los tonos medios y altas luces y eso, ¿no? Entonces, si pones un degradado, como digo, súper normal, al final te queda lo que suele llamarse como un monotono. Pero ojo, esto no es un monotono de verdad, ¿eh? Tenéis que saber diferenciar que un monotono no es un efecto que se consigue en Photoshop, o sea, no es como colorear la foto de un color. Eso no es un monotono. Si te refieres a eso con un monotono, probablemente terminarás liando a alguien o terminarás liándote tú. Cuando una fotografía está en RGB, nunca se puede decir monotono. ¿De acuerdo? Un monotono es un modo de color en sí. Para llegar al monotono, primero que convertir la foto a escala de grises y luego desde aquí, modo de color, le dices monotono. Eso afecta totalmente al trabajo en imprenta. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de monotono o duotono. Hay que diferenciar mucho de utilizar este efecto, este ajuste. ¿Que luego el resultado es similar o idéntico? Sí, es similar o idéntico, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Porque esto no es un monotono, esto al llevarlo a imprenta imprimiría en CMYK, mientras que un monotono al llevarlo a imprenta imprimiría en una única tinta. Ya puede ser cian, ya puede ser magenta o puede ser una pantone que tú elijas. Pero eso generaría una única plancha de impresión. Bueno, ¿qué me lío? En este caso, fijaos que si elegimos un degradado complejo que tiene tres tonos, al final es como más complejo, efectivamente. O sea, la zona de las sombras, que es esta, se empieza a colorear un poco con tonos medios, más oscuros es lo que está más a la izquierda, lo que está más claro del todo, como por ejemplo el fondo o el blanco, se colorea de esto, pero los naranjas son tonos medios. Está interesante, siempre puedes coger y decirle invertí, probar si te gusta más, etc. En el ejercicio de hoy, pues todo va con este tono. Todo va con este que viene predeterminado, que es de azul oscuro a naranja. Y ya está. Si lo hicieras como lo hemos hecho ahora, es destructivo, con lo cual no se puede manipular, ni retocar, ni arrepentirte. Así que comando Z, nos vamos a esta capa, le damos al botón de la media luna, y le decimos mapa de degradado. Al mapa de degradado le seleccionamos el predeterminado este, y listo, para adelante. Fijaos que se genera una única capa, os recuerdo que al ser una capa de ajuste, yo os recomiendo que hagáis Alt, Click. De esa forma, nunca te sorprenderá que esté afectando esto a esto, ni a esto, ni a nada. Solamente está como ligado a esto. Y luego a su vez, este efecto, pues puede tener un modo de fusión, para complicarlo más todavía. En este caso es el modo de fusión normal, que es como si no tuviera, y esto es como lo más normal para tú querer colorear una fotografía como si fuera duotono. Esto no es un duotono, pero es como si fuera duotono. ¿De acuerdo? Ok, vamos a seguir haciendo algo más raro, que es otros efectos menos comunes, con una imagen a color y con una imagen blanco y negro. Pues vamos, están por orden, las de blanco y negro son trama a superponer. Pues venga, vámonos aquí. Y vamos a empezar de cero y así lo veis mejor. Comando J es duplicar, meto aquí esto, ¿vale? Le voy a quitar el ojito ya a esto. Vale, esto es color uniforme, dentro de color uniforme está blanco y negro y color. Acabo de meter dentro de blanco y negro la foto, pero en realidad lo que tendría que haber metido es una carpeta que se llame dos tramas. Y esto lo meto aquí y la foto la meto aquí, ¿vale? Dentro de mapa de agredado vamos a trabajar con fotos en blanco y negro, concretamente con el efecto, con el modo de fusión trama, pero claro, la foto está a color, así que le vamos a poner un ajuste de blanco y negro. Lo vamos a ligar, como he dicho antes. Si queréis un poco contrastar, le podéis decir con el dedito que el fondo sea más claro, si queréis. Y hemos dicho que el fondo le vamos a poner trama, ¿vale? Pero tenemos que meterle ahora un modo de fusión de naranja azul. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le metemos la capa de ajuste, mapa de degradado, le decimos igual alt click para que esto solo afecte a esto y a esto, ¿vale? Y a esta, en lugar, al principio, fijaos que queda igual, ¿eh? Es como que, oye, la foto en blanco y negro queda igual que la foto a color, pues sí. O sea, fijaos como, voy a quitar esta capa de fondo, o sea, convirtiendo la foto en blanco y negro, sin convertir la foto en blanco y negro. Convirtiendo la foto en blanco y negro, sin convertir la foto en blanco y negro. Conclusión, a priori, el mapa de degradado es como que de por sí te convierte en la foto en blanco y negro. Realmente lo que hace es mapear las luces y las sombras, con lo cual es parecido. Pero no es igual si luego le metes un modo de fusión distinto, tipo, por ejemplo, trama. O yo me estoy haciendo un lío que te mueres. No, ¿veis? La enorme diferencia. Vale. Os cuento. Si tú le metes un mapa de degradado, como es el caso, a una fotografía a color, le pones modo normal, sí que se queda así. Pero si le dices modo, por ejemplo, trama, lo que hace es como aclarar la foto y se siguen viendo los colores. La tiñe un poco de naranja y azul, aunque no sabemos muy bien dónde está el naranja y dónde está el azul, pero se tiñe. Y se queda a color. ¿Vale? Vuelve a recordarnos un poco a un efecto así antiguo y tal. Pero si le pones una capa de blanco y negro para convertir la foto en blanco y negro, pues cambia por completo. Porque en realidad lo que estás haciendo es colorear la foto con tonos anaranjados y azules. ¿De acuerdo? Sería muy diferente esto a esto. Aquí se ve el rojo de los labios y tal, y aquí no. Como veis, las posibilidades son infinitas. Esto no es una cuestión de saber solo de memoria, sino de experimentar un poco. Superponer. Aquí vamos a duplicar. Aquí vamos a ponerle tres. Superponer. Este se va a llamar trama. A este le voy a quitar el ojito. Y superponer, pues es igual. O sea, lo que yo quiero es que le pongáis al mapa de degradado, naranja y marrón, o sea, y azul, este, que le pongáis un modo superponer. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Lo que hace es contrastar la imagen mucho, pero la está coloreando, la foto es en blanco y negro, y al ponerle naranja y azul, pues lo colorea. ¿Vale? Si la foto no tuviera conversión a blanco y negro, se volverían a ver los colores y quedaría distinto. En realidad, ¿quién puede decir? Pues si queda muy similar a con un color sólido. Pues sí, queda muy similar. Pero como veis, las posibilidades son infinitas. No es lo mismo ponerle este que ponerle este. Es que las posibilidades son infinitas. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir terminando la primera parte. Ya tenemos dentro del grupo mapa de degradado, vamos ahora a color. Dentro de a color, ya terminamos esta parte, está trama, superponer y color. Yo creo que son todos iguales. Básicamente, vamos a hacerlo una vez más. Es comando J, Bueno, perdón. Dentro de a color no hay, ahí está el normal. Pues vamos a crear una carpeta. A ver, una carpeta que se llame 4 trama. Aquí. Vale, y ahora esta foto la vamos a meter aquí en trama. ¿Por qué tiene puesto esto? Y ahora aquí ya no hay que convertirla en... Ay, que lío me estoy haciendo si en realidad es coger este y duplicarlo. Fuera. Grupo y contenido. Vamos a duplicar este. Son tres veces, ¿no? Vale, fijaos que siempre arrastro las cosas de abajo a arriba porque si no es más difícil. Este se va a llamar 4 trama, el otro 5 superponer. Y este se va a llamar 6 color. Vale, pues vamos con trama. Bien, trama es el mapa de degradado igual, solo que tiene el modo de fusión normal. Vamos a ponerle trama. ¿De acuerdo? En este caso no hay fotografía en blanco y negro, con lo cual el resultado es a color. Queda como lavada la imagen una vez más. Superponer, pues nos venimos por acá y le decimos modo de fusión superponer, que es un modo que contrasta. O sea, al final parece que la imagen queda coloreada. Vuelvo a decir lo mismo, si quieres experimentar, pruebas a darle cómo quedaría con un rojo-verde, con un verde-rojo, ¿vale? Y te dan resultados muy bonitos. Superponer. Pues nada, quitamos esto. Y por último le decimos color. Desplegamos aquí, nos ponemos aquí y color. Igual, este lo que hace es como colorear, ¿no? Podemos probar a darle a otro. Mirad que bonito. Se puede hacer cosas superchulas y por supuesto puedes definir tus propios colores. Si quieres hacer tu propio degradado, tienes que pulsar aquí, en lugar del desplegable, tienes que pulsar en el medio. ¿Vale? Para hacer tu propio degradado, vamos a poner un degradado a nuestra bola. Por ejemplo, rojo-verde, pues qué sé yo. Vamos a poner cyan morado, ¿vale? Me lo voy a inventar yo. Ese es el nombre que le estoy creando a la muestra. Y le dices, ¿vale? Pues aquí abajo, ojo, no toquéis los de aquí arriba que son la opacidad, aquí abajo, pues le dices, a ver, doble clic, cyan, pues ese es el cyan, doble clic, morado, a ver, no me gusta mucho el resultado, así, magenta. ¿Y le dices guardar? No, ok. Guardar, ya no me acuerdo. ¡Ya no me acuerdo! Pian, magenta. ¿Nuevo? ¡Ah! Acerté. Ok. Vale, básicamente es jugar con esto y probar qué tal queda. Es muy chuli. Pues nada, venga, fuera, dejamos este, lo dejamos así y hemos terminado el ejercicio. ¿De acuerdo? Pues nada, plegamos todo esto. Mapa de degradado, color uniforme, la foto de esta si queréis la podemos borrar y vamos a dejar esto puesto, blanco y negro, así, ¿vale? Vamos a dejar así que es como muy común. Guardarlo, archivo, guardar como, mi recomendación, no guardéis en PSD. ¿Por qué? Porque el PSD es un formato que te guarda todas las capas, absolutamente todo lo que hayas hecho, máscaras, capas, lo que tú quieras, pero te lo guarda, te lo guarda más pesado, te hace un archivo mucho más pesado. TIFF, sin embargo, te permite guardar absolutamente lo mismo, absolutamente todo lo mismo que te permite Photoshop, pero además te permite elegir forma de compresión. Entonces, le vamos a decir que lo vamos a guardar como TIFF, ejercicio 24, parte A. Vamos a guardar como TIFF y a la hora de salir este panel, mirad, lo primero que podemos elegir es si la fotografía va para imprenta y no queremos que se comprima, le decimos normalmente que comprima en ZIP o en LZV, que son modos de compresión, son modos de compresión sin, sin, sin pérdida se llaman, que no destruyen la imagen lo más mínimo, no es como un JPG, y reduce ligeramente, pero sobre todo esto es guardado por capas, o sea, las capas en sí hacen que pese mucho el archivo. Entonces, si tú le dices descartar capas, te has cargado las capas y no puedes volver a utilizar ni a retocar nada de esto. Si quieres compresión de capas, le dices ZIP, que como indica aquí es guarda más lento, tarda en guardarse más el archivo, pero el archivo queda más pequeñito. PSD, el archivo nativo de Photoshop, pues no lo tiene, o sea, como no lo hace, pues queda un archivo mucho más grande, donde los archivos de Photoshop pueden llegar a pesar muchas, muchas megas, hasta gigas. Entonces, aquí por ejemplo no me está dejando elegir compresión JPG, normalmente nadie usa un TIFF con compresión JPG porque para eso usas un JPG y punto, pero incluso podrías, en este caso no sé por qué no me deja, pero en algunos casos sí te deja, ¿vale? Dice que aumentará el tamaño al incluir capas, sí claro, pero yo quiero las capas, tarda bastante, eso sí, y al final me queda un archivo de cuánto, de 42, de 20 megas, ¿vale? Pues esa es la idea. Bueno, vamos a dejar aquí la primera parte y ya haremos en otro tutorial la segunda que es muy rapidita, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra.